de este tipo de materiales, en este caso un líquido, pero aquí podríamos caracterizar tanto como un sólido, que observamos picos más o menos regularmente distribuidos, estas funciones, estas son posiciones, lo cual significa que hay orden, o prácticamente sin pico, lo cual significa que hay desorden, o situaciones intermedias, que podrían ser vidrios, entonces con este tipo de modelos podemos estudiar las fases de los ruidos, de los sistemas líquidos sólidos, y entonces uno de los sueños de los físicos es poder predecir lo que le falta, la información que le falta a la termodinámica para poder trabajar, que son las situaciones de estado, a partir de modelos microscópicos, eso es algo de lo que hacemos aquí, por ejemplo predecimos para algunos de estos modelos simples diagramas de fases, un diagrama de fases que se parecen a un diagrama de fases reales, es un diagrama de fases de temperatura con fases de temperatura, y nos indica que hay de este lado, hay una fase gaseosa, una fase intermedia en donde coexisten, de este lado hay una fase líquida, y aquí hay una transición a sólido, son las líneas de transición de fases, estos modelos simples las predicen y nos ayudan a entender las cuestiones básicas, cuáles son los procesos físicos básicos que producen que la materia tenga estas propiedades, eventualmente soñamos con que pudiéramos hacerlo para un material, para un modelo más realista, pero eso todavía nos falta, y no solamente lo hacemos para sistemas de una sola componente, sino también para mezclas, Mariano trabaja mucho con mezclas, le ha podido predecir diagramas de fases de mezclas, que le ha permitido entender los procesos que afectan a los diagramas de este tipo. Y a veces nos aventamos cosas mediológicas, también, hablamos de modelos, de ecuaciones de estado, destruidas en siete direcciones, eso ya es para volverse loco, que cosa es una cuestión de siete direcciones. Y sin embargo, a veces hemos tenido el valor de ponernos a trabajar cosas locas, y casualmente tienen relevancia. Este es un artículo publicado de una de las tres artísticas de Mariano, que no se ha sido bastante citado, o sea, curiosamente sí genera información que es útil para la generación de conocimiento. Y finalmente empiezo a aterrizar más. ¿Qué otras cosas se hacen? Aquí en el, en el, en el, la coordinación, se hacen cachivaches, como dice Mariano, cachivache solar. Esto es una estufa, bueno, poseedor, vamos a llamarla estufa, diseñado por Antonio del Arroyo, creo que también, ¿verdad? Se fue Lovita Hughes, y fue una cierta cantidad de estudiantes que ayudaron a probar la comida, que es el primero ahí, ¿sí? Hace una vez fue un pozole que no me gustó. Entonces, ¿qué es esto? Es una especie de concentrador, pero no es un concentrador que me interesa que sea de alta concentración. Lo que se quiere es que lo que se ponga aquí sea suficiente para que hierva agua y cosa lo que está dentro, ¿sí? Entonces, está diseñado primero para que no tenga uno que ponerle un mecanismo de seguimiento durante el día, o sea, que lo pueda uno poner, y los espejos distribuidos de esta manera, concentren la luz lo suficiente para que en el día la comida se haga. Entonces, los ajustes que necesita son mínimos, y las posiciones están pensadas para que sean óptimos para utilizar la energía que llega. Y aquí, por supuesto, en el centro, se ponen hoyas, tres, quitadas en ello, para que absorba lo más posible la energía. La idea es que esto lo pongas en la mañana, cuando regreses en la tarde, ya está en tu ciudad de comida. Y funciona. Y funciona, es lo más curioso. Y hoy en día funciona creo que hasta en días dos lados, ¿sí? Porque tiene un sistema de respaldo eléctrico, por si falla el sol. Entonces, llega a tomar providencia. Y es uno de los aparatos que se diseñaron en colaboración. Pero no se quedó ahí, también hay cafeteras. Este es un plato, también concentrado, para calentar una cafetera, de las que todos más o menos conocemos. No me preguntes si funcionó o no. No lo sé. Pero son experiencias interesantes y que, de repente, dan resultados que no se esperan. Esto fue una tesis doctoral, bueno, una tesis de maestría. Pero, lo interesante aquí es que el diseño de estos dispositivos implica la resolución de las ecuaciones físicas involucradas en ellos. Por eso tiene una base en el grupo de física y teoría. Todas las testes, todos los trabajos derivados que se han hecho, a partir de cartos y diseños resueltos previamente. Y, bueno, esta es la cafetera. Todavía, más recientemente, tenemos a la sociofísica. Que, ya no ahondé aquí porque el doctor Manuel Martínez nos dio una plática hace poco, un par de semanas, sobre esto. Y es, esencialmente, aplicar, tratar de aplicar lo que sabemos en los modelos físicos a los fenómenos sociales. Es una ciencia, llamándonos la emergente, que siente, que se está intentando hacer. Y que, puede o no, dar resultados. De todas maneras, es muy interesante. Y, luego, para terminar, ya no. Un par de días más, se hacen otras cosas. Y, mediares citas. ¿Alguien sabe qué es eso? en todos los artículos de investigación que publicamos aparecen en bases de datos que se registran en bases de datos internacionales por eso publicamos en bases de datos en estas bases de datos se lleva estadísticas de estos artículos una de las estadísticas que se lleva es el